Señoras todo mundo, agarrando pareja Vamos a empezar a ver a todo mundo, bailan pareja, sí señor Algo dedicado al famoso chaparrito de Tehuacán Que le gusta la buena música Escucha la guitarra El famoso que El famoso cona Niños del futuro La Moniz Juanja Fue Miss Benibaca El famoso pez Esa noche Vamos a empezar a ver a todo mundo, agarrando pareja Échenle sabor Bandas Unidas Minastía Diego Juárez Que quedó su leve Y 13 A Jairito 13 Manjata Oye Javier con la voz de puto Con la banda arriba Ven que la banda Producciones Junior Veo la Gani Junior Somos la flaquita Callate Guaján Sonido Kinger Perica Chuchiquita El famoso El famoso aquí El famoso aquí Hasta el D.F. Porque nosotros somos Manjate en nuestro corazón Vamos a bailar Mira que bonito dibujo Venga preferidos Venga preferidos De J.B. Miqui Trevi Sosoy Los looking faraones Los looking faraones Talsana Tievos Cruz Ingo Z4 ZM Los no incorregibles Loneven Los las primas del Callejón Guachicidos Isidoro Esa noche Cumbia Cumbia Sonido Má Oye Tepanco López Internacionales Black Boys Huanga Boxer Juaniano Iguano Pablito Pinky Y Gata Toju Istolete Ponquillén El famoso topo Y su amor a grita Ya se llegaron Aquí la macatera Muchas gracias mi topo Sonido Má Y Anita Huevo Ay, parapa Luces románticas Ingenieros Esas luces de congal Van a llegar Los traviesos Mois Perramón Irguero Y me llega Héctor A mi canche Me la llopa Ángel Y además Miriam Mago Y ser fresas Muy fresas Santiago Minhuatlán Puebla Oye que sabor Oye revolución Lucky Star Huepa Sonido Sultra Plus Travizos Boy Esta noche Chamacos Mexica Tres Cruces La Boy Lupita García Epumanía Contigo toda la vida Oye que bonito dibujo Pincel 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 Tres Cacaluoja Pincel Pincel Samurai Jorge adding Schookie Pincel Incorrhigible Zorabes Canaldito PH Cabioot Partito Tres Epango Black Boy Epango Del Ocris Mil felicidades al festejado Sonido Imperio Esa noche Sonido Mahatana Damarro Barrio Grifo Damatien Caltengo Cabezos Boy De Guajan Puebla Esta noche volamos de puto Todos una banda unida Nunca destruida Jajeros del infierno De por vida Y Quichano Chonlos Chica Fuegui Chucho Mino Y Goyor Sorchego Pelón De José Macaprice Ucha Costanza Por Quichemo Juan y Martín Canalitos 13 Gabi David Mono Mario Y Tocha la banda Cuando salimos de Cacalo CP Guajan Digo la regresa Apoyar a Mancanta Echengón por naturaleza Los hijos de Imperio Ponerción pierde más Pierde alma Pato Alejandro Super Ricky Ojo Lagarto Vanessa O Mix Pondimix Guaras Guaras Pulga Mariana Nadler Nano Jetwing Esta noche Mira que bonito sabor El topo su pequeño encén Y sus dos sabores Loto su la banda unida Nunca destruida Y nos dirigiendo Guaras por vida Barbosa María Que bonito dibujo La Muriel su banda sabrosa Famoso su banda poderosa Desde Manivella en la grifa Estoy contigo Jaime Barbosa Hay güey Los chamangos Sendetay Y Guitos Odeves Los Rancemas caballos Pañecal y el gallo Emito un mochejo Pamun Furi Alonso Fallo Güey 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 Eber Baja Tamanía Que me haga la Puebla Que me haga la Bella Aguillo Para el punto de venir Lopita García Robla Matosoma Piña Morro Sin Amor Pión Luqui Farone Pino León Colombiano Pina 18 Piño Sur 9 Super Banda Pony Sir Pony Ben Macapedi Aquí vosotros tan santos Chucho TPC Cholaca TPE Pony Galletas Pelón Chabacos Mexica Publicidades Pony Mix Juntos Pony Juntos Pony 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 Pony